Sí. Vamos a hacer el tema. Hoy es un día muy cool, ¿vale? Madre mía, cómo vengo, tío. He estado hoy todo el... todo el día en Isla Mágica, toda la tarde en Isla Mágica, y mi hijo me ha reventado, ¿vale? O sea, me ha reventado literalmente. Literalísimamente me ha reventado, tío. Reventado. Mauricio, muchas gracias, amigo. Bienvenido, bienvenido a la comunidad, ¿vale? No he dejado por ahí el enlace de los miembros, pero bueno, el que quiera hacerse miembro, que se haga, y el que no, bienvenido igualmente, ¿vale? He estado en Isla Mágica, no sé si sabéis lo que es. Es un parque de atracciones, y... te revienta, tío. O sea, he estado como cuatro horas, ¿eh? O sea, no, ni siquiera he estado cuatro horas. Creo que habré estado como tres. Como dos horas y media o tres, porque he cogido la entrada de tarde. O sea, he entrado a las ocho. Y me habré ido a las diez y media, a once, algo así, me habré ido. Pero, ¿cómo quema eso, eh? Yo la gente que va para echar el día entero a... Bueno, claro, si vienes de fuera, sí echa el día entero. Claro, es como cuando vas a Disneylandia, ¿no? Pero claro, es que Disneylandia sí es más grande. A ver, vamos a ver un vídeo, vamos a empezar por aquí, porque como todavía es temprano, son la una a la hora que empiecen los directos últimamente, es brutal, ¿eh? Tengo que ir recuperando el horario, ¿eh? Tengo que ir recuperando el horario, tío. Tengo que hacer los directos de la señorería como mucho tardar a las diez. Y luego ya a las once y media, doce, ponerme aquí con ustedes. Y por la tarde estar grabando vídeos para el principal. O sea, tengo que ir cogiendo ya el ritmo. Me está costando la vida después de lo de la operación, ¿vale? Javi, ¿qué opina de que Dallas se la pase insultando a gente porque piensa diferente? Carlos, independiente de cada caso en específico. Independiente de cada caso en específico me refiero al contexto. No que cuando insultan a uno me parece bien y cuando insultan a otro que me caiga mal me parece bien y cuando insultan a uno que me caiga bien me parece mal. O sea, depende del contexto y no, ¿vale? Hoy hay temitas. Me acaban de pasar un temita que el Chur lo ha contado, ¿vale? Javi, trabajo en mi propio espacio de periodismo, es decir, recopilo noticias para personas que me leen a través de WhatsApp y Telegram. Lamentablemente los medios de comunicación acá como la televisión pagan muy poco y es mejor hacerlo por cuenta propia. Nuevamente, muchas gracias por tantos vídeos. Y yo, pues habla con Iván para que te metan en la chavalería, en michavaleria.com, a escribir allí. Oye, a lo mejor te interesa. A lo mejor te interesa. Como el del último vídeo de Lightyear. ¿El qué, Carlos? ¿El del último vídeo de Lightyear? ¿De quién? ¿De Dallas? No lo he visto, ese vídeo no lo he visto. ¡Raúl! Bueno, Raúl, tú ya eras miembro, no sé por qué me apareces como miembro nuevo. ¿Te enfadaste y te fuiste? ¿Te enfadaste y te fuiste un tiempo o qué? Dallas llamó de todo a un pastor evangélico porque él admiraba que los países musulmanes pusieran primero su religión antes de las opiniones de Occidente. No sé el contexto. Pon esto en el stream, abuelo. ¿Seguro? Aiden. Bueno, a ver, Aiden. De este canal comes tú. O sea, si me jodes el canal... Si me jodes el canal, te lo jodes tú también. Tío, me siento rarísimo con el ratón nuevo. Aiden me manda un audio de tres segundos, tío. De tres segundos. O sea, pero claro, pueden ser tres segundos... Pueden ser tres segundos que se van a tomar por culo, ¿no? O sea, estos tres segundos pueden ser... Estos tres segundos pueden ser... Brutales. Hay veces que en tres segundos cunden luego a un mes, ¿eh? Tres segundos de magia. Javi, dile a los de Plus Salsa que vengan a Tortillaland. ¿Cómo, cómo? Javi, dile a los de Plus Salsa que vengan a Tortillaland. ¿Auronplay? ¿Auronplay invitando a Plus Salsa? ¿A Tortillaland? ¿A Tortillaland? ¿Auronplay invitando a Plus Salsa? Estoy flipando, ¿eh? Lamentable, ¿eh? Lamentable. Los tres peores segundos del día. Los tres peores segundos del día. Los tres peores segundos del día. ¿Qué coño pintan ese youtuber? El de Plus Salsa. Si da asco, tío. Pero fíjate tú si da asco el puto Plus Salsa ese. Disney Plus, ¿no? Pero en versión... Salseo. Fíjate tú si da asco el puto Plus Salsa. No sé si seguir la cuenta esta de notificaciones. La de michavaleria.com. La de la página web, ¿no? Hay una cuenta en Twitter que es la cuenta de michavaleria.com. Aquí, muchas gracias. Que te va notificando de todos los vídeos que subo a todos los canales. Porque YouTube es imposible que te notifique de 28.000 vídeos que subo al día, ¿no? Entonces, si tú sigues esa cuenta, pues no te pierdes nada. ¿Vale? Bienvenida, Meisa. Bienvenida. Un beso. Bienvenida a Latam. Si tú sigues esa cuenta, no te pierdes nada. Porque la cuenta... Hemos creado... Sé que existe antes, ¿vale? Pero hemos creado un bot que luego vamos a vender para que los youtubers lo puedan contratar. Que va a ser la polla para los youtubers que tienen muchos canales. Bueno, y pocos canales también, pero suben muchos vídeos. Porque... Bueno, ya lo diremos, ¿no, Iván? Con detalle. Lo estamos ahí creando. Y ahora mismo está en fase beta. Nuestro programa, nuestro nuevo software que vamos a vender. ¿Vale? Está en fase beta. Y no sé el por qué todas las noticias las comparte bien. Todas las noticias... Mira, el bot comparte en la cuenta de Twitter esta que... Mi chavalería, que no sé cómo es la roba. Si alguien la sabe ponerla aquí en la... Por si alguien lo quiere seguir, pone aquí en la roba. Ale, gracias. Te comparte todas las noticias de mi chavalería.com. Te comparte las noticias de la otra TV. Te comparte todos los vídeos de todos mis canales. De los tres principales, ¿no? Sobre todo. Pero hay un vídeo... Del plus salsa... Que lo comparte todos los días. O por lo menos un día sí y otro no. Los impares. Yo de vez en cuando me meto en Twitter y veo que pone... No... El abuelo ASMR se llama el vídeo. Y lo comparte casi todos los putos días. Que no es decir que no funcione el bot, porque funciona bien. O sea, el bot comparte todos los vídeos. Y todas las noticias bien. Pero hay un vídeo de plus salsa que te lo comparte todo el puto día. Amor, el que no se haya enterado. El que no haya visto ese vídeo mío chupando el micrófono. Es porque no me conoce. ¿Cómo estás de tus ojitos? Pues mira, hoy me quitaron los puntos. ¿Los quieres ver? A ver si me puedo quitar el filtro. A ver si me puedo quitar el filtro. Vale. Gracias, Daniel Gutiérrez. Muchas gracias. Hoy me quitaron los filtros. Pero bueno, vamos a ver este videíto que ha subido FJ. Vamos a empezar por aquí, ¿vale? Lau y Miquel critican... Bueno, han tenido movidas Enrique y Lau y Miquel. Entonces, yo iba a ver por separado el vídeo que ha hecho Enrique. Iba a ver por separado el vídeo que ha hecho Lau y Miquel. Y como FJ acaba de subir este vídeo hace 15 minutos. Y yo sé que él es muy bueno también estructurando. Pues nos vamos a ver aquí el chisme, la verdad. FJ. Nos va a dar de comer hoy. Esto es lo que asegura en un canal de YouTube que pasó el día de la inauguración del Museo de Rocío Jurado. Miradlo vosotros mismos y vosotras mismas y sacad vuestras propias conclusiones. Este momento fue extraído de un directo, recuerdo dejarme... Ah, que es un extracto de directo. Que no es un vídeo. Bueno, pues estará resumido. A ver, hubo un vídeo... Me imagino que van los tiros por donde van. Hay un vídeo... Que yo subí también a Telesalseo. Yo subí un vídeo porque me mandaron un clip. No sé si era un TikTok. A mí me lo mandaron el vídeo directamente. Y que se veía muy real. O sea, se veía súper real. Era un vídeo en el que se veía a Rocío Carrasco llegando a Chipiona. A Chipiona, no. A lo del Museo de la Madre. A la inauguración. Y le estaban abucheando. ¿Vale? Se escuchaban los abucheos. Ah, fuera, fuera. Yo dije... Mi opinión. En plan... Mi opinión fue... Si esto es verdad... Es que no me acuerdo, ¿eh? De las palabras literales no me voy a acordar. Y el vídeo... No existirá ya. O sea... Bueno, el vídeo lo tendrá Canitillero. Seguramente descargado Teletubbies. ¿Vale? Porque lo borré a los cinco minutos cuando me dijeron que era fake. Pero Canitillero y Teletubbies lo tendrán. ¿Vale? Se lo podéis pedir a ella. O a él. Quien sea. Quien esté detrás de esa cuenta. Que se dedica a escribir por privado a todo el mundo con quien me voy peleando. Y a... Y a todas las empresas con las que voy colaborando. Para... Bueno, lo que es un delito de acoso, ¿no? Básicamente. Que... Creo que dije algo así como que me parecía lamentable si... Si... Me parecía lamentable la gente que se iba a la puerta de un sitio así, a un evento así. O sea, si no te gusta alguien, pues no vayas y punto, ¿no? Pero irte para buchear... Me parece... Un poco patético. Me parece un poco lamentable. Es que te diga... Hombre, si te vas a la puerta del juzgado a buchear a la madre del cuco y al cuco, pues ahí sí te lo entiendo. Pero que te vayas a buchear a Rocio Carrasco, pues por muy mal que te caiga, que no te la creas y que... Y que te caiga como una patada en nabo, pues no, pues no lo veo, la verdad. O sea, pues no lo veo. O sea, es una persona, ¿no? De la tele. Y otro punto que yo di en el vídeo es que también hay que entender... O sea, hay que entendernos... También vamos a empatizar con Antonio David en el sentido de que esos abucheos es lo que a ella le gustaría que le pasara a Antonio David y a su hija. Porque cuando tú le dedicas un documental entero a hacerle ese traje a esta gente, ¿no? Es para que la bucheen por la calle. O sea, porque no es como que... No son críticas normales, ¿no? Mucha gente en estos programas se critican, pero hombre, etiquetarte de maltratado y de maltratadora así en Prime Time con tantísimos millones de espectadores, pues hombre, lo mismo un poquito si que buscas que la bucheen por la calle, ¿no? Pero bueno, eso ya es opinión mía subjetiva, ¿no? ¿Qué pasó? Que en cuanto subí el vídeo, a los cinco minutos, me mandó alguien un email diciéndome que es falso entonces yo dije ojo, a ver, ¿es falso? O sea, puede ser, evidentemente, ¿no? Parecía muy real, ¿eh? No sé si aquí lo pondrá el ejemplo, pero la verdad es que parecía muy real, ¿vale? La única manera que tengo yo de saber si eso es verdadero o falso es de que alguien tenga el audio original que han puesto en lo alto de los abucheos. O sea, podría haber sido algo casi imposible, porque imagínate cuántos vídeos de abucheos habrá en Internet. Resulta que lo habían montado con los abucheos de uno de los actos de Pedro Sánchez, el patético presidente de mi país, ¿vale? La vergüenza de nuestro país, ¿no? El presidente del gobierno. Y habían encontrado el clip, pum, pum, pam. Pero yo me llega el email y digo, ojo, estoy pendiente. Y creo que ya fui y miré... No sé si fue que miré mis notificaciones en Twitter o si miré mis peticiones de MD, que normalmente pues no las veo porque las suelo tener súper petadas. Las veo cuando estoy pidiendo algo, ¿me entiendes? Cuando ha pasado un salseo y pido algo o lo que sea, ahí sí he hecho un vistazo a... Bueno, bueno, me estoy enrollando con una cosa que no me importa en mi vida. Que me había gente escribiéndome, diciéndome que era falso, y de repente Mimi, que es una tuitera de la familia de la chavalería y de la señorería, había puesto la prueba. Entonces compartí el tuit de Mimi y borré el vídeo. Compartí el tuit, borré el vídeo y ya está. O sea, en plan, oye, esto es falso. He borrado el vídeo y esto es falso. Pues creo que duró cinco minutos. Evidentemente, si me hubiera durado el vídeo, a lo mejor un día o dos siendo falso y me pilla el vídeo 30.000 visitas, pues hubiera hecho un directo explicándolo lo que sea. Pero a ver, creo que... Si acaso mi vídeo lo hubieran visto 200 personas. O sea, creo que estuvo cinco minutos. O sea, creo que a lo mejor lo vieron 200 personas o 300, ¿sabes? El tuit que tuve diciendo que era falso tiene mucha más repercusión que lo que le dio tiempo a tener ese vídeo, ¿no? Y esa es la movida, ¿no? La movida es que Enrique... Yo vi el vídeo de Enrique. De hecho, yo lo que hice fue... Mi vídeo lo hice porque se lo vi a Enrique. Yo muchas veces a lo mejor... Vamos, muchas veces no. Yo todos los días, lo que yo hago cuando estoy navegando en internet en mi tiempo libre... Y yo a ver... Y yo... Ya, yo lo que hice, lo que hice es... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Gracias. 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 Me ha invitado. Me ha invitado el perro, el perro pinche competencia del salseo del ded, eh. Ole su polla, eh. Ole su polla. Cero. Muchas gracias. Bienvenido. A ver, no sé ni quién hay, la verdad. O sea, alguno he visto en el grupo. Joel, muchas gracias. Muchas gracias, Joel. Me, basadísimo, basadísimo, porque la verdad, eh. Me ha gustado que me invite porque, coño, es una señal de que las cosas, pues, cuando hay aquí bifeitos, críticas, desacuerdos y demás, pues no son personales. Ya ves tú, ¿no? Vamos a ver quién hay. Vamos a ver quién hay, familia. 11 de julio, ¿vale? Me dicen que a la hora española son las 12 am. La, claro, pero las 12 am. A ver si no me lío. Las 12 am. Las 12 am españolas que caigan en 11 de julio en Latam. Eso, si no me equivoco, si no me equivoco es el domingo, ¿no, familia? No, 12 am. 12 am tesa, mi hermana. 12 am son las 12 de la noche. Es que hay españoles y latinos, ¿vale? Entiendo que es el domingo por la noche, ¿no? Si no me equivoco. Entiendo que es el domingo por la noche, si no me equivoco, ¿no? Hay que tener eso claro, ¿eh? Te imaginas que, bueno, a mí me banearán, seguro. Creo que, bueno, esto lo haré en Twitch, ¿vale? Os lo aviso. Pepa, muchas gracias. Bueno, quería anunciarlo hoy. Quería anunciarlo hoy porque estaba yo preguntando en el grupo. Bueno, ¿esto cuándo lo podemos anunciar? Porque, hombre, mi gente, hay que avisarla con tiempo porque no consumen cuando estoy jugando videojuegos. A no ser que sea un torneo, ¿no? Y quiera yo invitarlo. Y precisamente a la media hora me han dicho, ahora mismo ponemos el Twitch y aquí lo tenemos. Vamos a ver quiénes son, ¿no? Es un torneo, ¿vale? No sé si puedo decir el premio, ¿vale? Hay premios, hay partidas. No sé si puedo decir los detalles. ¿Qué quieres, Aiden? ¿Qué me estás mandando, tío? ¿Anuncio del chavo? Este no es el chavo, es el chapolín. Espérate, a ver qué coño es lo que quiere Aiden. Pues esa también va a estar en el tornito. ¡Joder, Dios! ¿Esto qué es ahora la gracia? ¿Esto qué es ahora una gracia? Por suerte no está Queroro, acabo de leer en el chavo. Bueno, no lo sé. No sé quién está, ¿eh? A ver, voy a verlo. Estoy viendo a gente de reojo que está Juan y Ari. Te lo juro que me creía que Juan y Ari no estaba, porque en el grupo de discos no lo vi. Miré, porque fui de los primeros en entrar en el grupo, y miré más o menos. Sé que Sormans sí estaba. Hostia, me acabo de cagar, ¿eh? Me acabo de cagar porque me había creído leer Gangsta Somber. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Dice Alanne, el cambio para nosotros es el luna a las 12 de la noche. O sea, el luna a las 12 de la noche quiere decir que es el domingo. La noche del domingo al lunes, Alanne. Yo entiendo que es la noche del domingo al lunes. Tenemos que dejar claro eso, por favor, decírmelo. Que ahí me pierdo. Ellos son 6 horas. O sea, Latam es 6 horas menos, ¿no? Tenemos que dejar eso claro, ¿vale? Si es la noche del domingo al lunes o del lunes al martes. Me invitó el dead, ¿eh? O sea, me invitó el dead propiamente, ¿eh? Y lo valoro muchísimo porque hemos tenido nuestro beef. La noche del lunes al martes para nosotros insiste Alanne, ¿vale? Pero bueno, igual tenemos que tenerlo bien claro, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo contigo, Alanne. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, si son 7 horas menos... Sí, del lunes. Hostia, es el lunes, ¿no? Es el lunes, ¿no? La noche del lunes para el martes aquí en España es. Es el martes a las 12, claro. O sea, aquí en España... Aquí en España no es el 11 de julio. Aquí en España es el 12 de julio. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Ahora seguimos con el tema que estamos tratando, ¿no? El Dead, evidentemente. Jorge y Saras, no sé quién es. ¡Ángel y Saras! ¡Ojo, eh! Chicos, sí, muchísimas gracias por renovar. ¡Ángel y Sara, eh! ¡Ojito, eh! ¡Ojito, Ángel y Saras! ¡Ojito! ¿Bofe? ¡Hostia, Bofe, tío! ¡Bofe! Neptuni, no sé quién es. Rubi, no sé quién es tampoco. Malkaide, tampoco lo sé. ¡Docche, tampoco! Javier, tampoco. ¡Comanche! ¡Nene Creative, sí sé quién es! Me sigo con el Nene Creative. Eh... Nene Creative, Nene Creative, creo que es el miniaturero, aparte de que hace string. Creo que es el miniaturero de Juan. De hecho, creo que lo sigo porque Juan me lo recomendó y yo lo iba a contratar y al final no hablamos. Aiden, cuidado. Dale las gracias a que al final no... como que nos hicimos un poco de ghosting, ¿vale? Nos seguimos para hablar y demás, pero nos hicimos un poco de ghosting. Aiden. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Eh... Craig Green, si no me equivoco... Craig Green es muy buena gente. Craig Green es el... Yo creo que Craig Green era editor de Dallas durante muchos años. Y creo que son amigos, de hecho. Creo que son muy buenos amigos, de hecho. Lo que pasa es que ya él triunfó y ya no se dedica a él. Pero creo que son buenos amigos. Creo que tienen muy buena onda. Craig Green. A mí me cae muy bien. A mí me cae muy bien Craig Green. No me acuerdo cuando hablamos de Craig Green porque... Porque hizo un troleo en Twitter. ¡Hostia! ¿Os acordáis? Eso fue... Creo que la única vez que hemos hablado así de algún salseo de Craig. Que fue que hicimos un salseo. Hizo algún vídeo con Dallas. No, no. Yo creo que son buenos amigos, eh. Yo creo que son buenos amigos, pero creo... O me lo he sacado de la polla. Creo que durante mucho tiempo fue su editor, eh. Larry Cabirria, no sé quién es. Rocío de Teatampoco. Barico, me suena muchísimo, pero no caigo. Wittsang, no lo conozco de nada, ¿vale? No he visto absolutamente nada de su contenido. Lo único que he visto de Wittsang siempre ha sido que se queja porque no le dan el verificado en Twitter. Desde hace muchos años. ¿Vale? Eh... No sé nada de lo que hace, eh. Stalius, no sé quién es. Shadowne. Shadowne es un chaval que ahora, eh... Que ahora lo mencionan en todas partes. Yo no lo había visto en la vida, pero de repente ahora todo el mundo lo mete en todos lados. No sé, no sé por qué, pero todo el tiempo... Eh... Como tal... ¿Ya tiene el verificado? Vale, pues me alegro, Wittsang. Me alegro que tengas el verificado, ¿vale? No sé si será buena onda o no, pero bueno. Siempre te he conocido por el que pide el verificado. Eh... Shadowne, por lo visto es que está muy de moda. Está ahora en todos lados, no sé por qué, eh. No sé. Pero no sé por qué todo el mundo pone clip. Yo le veo que ponen todos los youtubers click de Shadowne por todos lados. No sé por qué. No sé cuál es el meme. Tiene que tener un lore que no conozco, ¿no? Eh... No leí, la conozco. Eh... No leí... Si no me equivoco, no leí. Es amiga de Ari y creo que me sigo con ella. ¿No? Creo que hemos hablado en alguna ocasión, pero no me acuerdo, ¿vale? Yola Martínez... No tengo el gusto... ¡Mar... ¡Marqui locura! ¡Marqui locura, tío! ¡Marqui locura! O sea, Bofe, Marqui locuras... ¡Estoy recuperando mi team! ¡Estoy recuperando mi team! ¡Del juego del calamar! ¡Marqui locura! Hice muy buenas migas con él. Tuvimos en su día, eh... En... En Bifeí, tú sabes de esto, de cosas de internet. No me acuerdo cuál era la temática. Pero hicimos buena... Hicimos team en el juego del calamar. Hostia, ya hay aquí dos de mi team, eh... El Bofe y el Marqui. Marianita... No sabía que estaba Marqui. Hostia, pues me ha dado alegría, eh... Betra... Me suena muchísimo, pero no sé quién es. Javi Oliveira... Creo que... Creo que será el más manco. Javi Oliveira creo que será el más manco. Pero por lo menos es el más guapo. O sea, el más atractivo y el más guapo de los que están ahí es... Samita, no sé quién es. Van Escamilla, tampoco. Drenris, tampoco. Flex Vega, me suena muchísimo, pero no sé quién es. Denis, tampoco. Lonche de Huevito, no sé quién es. Silver... Silver sí sabemos quién es. Hemos hablado muchas veces aquí. Tuvo pelea con Turboplan hace poco. Silver es... Pues... Silver está en Arcadia con Vegetta. Si no me equivoco. Si no me equivoco, Silver... No sé si estaba también en lo de... No sé si estaba también en lo de... El Calamar, Silver. No, no. Silver estaba en lo del Calamar. Sí, Silver estaba en lo del Calamar. Que se fue a saludar al Choca y el Choca no le saludó. Silver estaba en el Calamar también. Eh... Silver no sé cómo será jugando a esto, la verdad. Sé que es VTuber. VTuber. Counter Steam, no sé quién es. Judy Game tampoco. Eh... Renault tampoco. Sweetie. Prankedi. ¿Prankedi? ¿De qué me suena a mí? ¿Prankedi no era un canal de bromas? Así de cámaras ocultas, mexicanos. Que hacía unas bromas muy bizarras. O me lo estoy sacando de la polla. Me lo estoy sacando de la polla seguramente, ¿no? Me lo estoy sacando del carajo. Bueno. Aldo. TommyCat. Zorman. Zorman. Zorman creo que lo sabía. Zorman creo que lo vi en el grupo de Discord. No estoy seguro, ¿vale? Pero Zorman, tío. Me ha sorprendido. Daniel Zum. Locochón. 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 Locochón me cae bien. Locochón me gusta. Me gusta mucho como edita. Alcatraz. Zane. No sé quién es. Melebu. Lau Gamer. Lau Gamer es una chica que me cae muy bien. Me sigo con ella. Me sigo con ella también. He hablado muy poco con ella, pero... Me parece muy maja. Lo poco que hemos hablado y las veces que la he visto en algún directo, mientras comía o lo que sea, es muy maja. Es muy simpática. Roberto Zane no es que sea... Es que es muy aliade. Roberto Zane es que ha metido alguna vaca a la isla algunas veces. Rivers, si no me equivoco, es una chica que lo está petando muchísimo en tu hija ahora. No sé si incluso es de Coy, eh, Rivers. Creo que River puede que sea de Coy, eh, del equipo de Ibai, pero no me hagáis caso. No me hagáis caso, pero Rivers me suena que es del equipo de Ibai. La que sipean con el Mariana. Zorman ha estado entrenando para ese torneo casi toda la semana. Pero entonces los demás lo habían dicho, que estaban en el torneo. Entonces yo mañana tengo que entrenar a tope esto, eh. Bueno, esta noche nos vamos a poner. Adrián Piedra no sé quién es, Grin tampoco. No conozco al 70%, eh. Quedo Murph, Quedo Lul, Pukibu, Charlitos y Juan y Ari. Pues va a estar chido, eh. Va a estar chido, Evelyn. 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 Joder, no veo todavía, no veo todavía bien, tío. Eso va a ser un problema. Espero de aquí al 11 ver perfecto. Se lleva con el Mariana. Tienes que entrenar, abuelo. A ver, hay premio, eh. Hay premio, hay premio, eh. Hay premio, eh. Hay premio, eh. Hay premio, eh. No sé si puedo daros muchos detalles. Si no dicen nada ellos, pues no lo digo yo. Pero hay premio, eh. Hay premiote. Vale, así que, hombre, hay que, hay que, hay que darlo. Hay que darlo, hay que darlo todo. No hay dos espacios libres, es para producción. Ah, vale. Es para producción, no entiendo. La Chapulina. Gracias por la invitación. El Dead. Eh, tremenda edición de último momento. O sea, esto es que, claro, me he dado cuenta. Pero digo, me extraña que se queden dos huecos libres. Porque, fíjate tú. Yo cuando lo, yo cuando lo vi, el tweet, levanté la mano en plan porque vi el juego y dije, pues es un juego que me gusta. Eh, hubo, ¿qué es lo que fue? Hubo otra cosa que me, que me avisaron para otra cosa también, pero no me acuerdo qué es lo que fue, pero era un juego que no, era un juego que no me, que no me veía yo. No, ¿qué es lo que fue? Hace poco. No me acuerdo si os lo conté, pero hubo algo también ahí que no me, que es que era un juego que no me, ¿qué juego era, familia? No me acuerdo qué juego era. Valorant, Valorant no me suena. No, era un juego de así, de los que se juegan mucho, de los que están de moda. Ya, y muchas gracias. Pero este sí, o sea, con este, eh, con este mola mucho, con este nos vamos a reír. Uf, con este nos vamos a reír, y nos vamos a reír hoy entrenando. ¿Por qué hoy vamos a entrenar cuando terminemos el salseo? ¿Vale? Muchísimas gracias al D por la invitación. La verdad que la valoro muchísimo y además me ha hecho mucha ilusión, eh. O sea, me ha molado, me ha molado. Me, me gustó el torneo. Me gusta la temática del Chapolin Colorado. O sea, que lo veía todos los días en los años 90. Estamos hablando de cuando yo tenía, pues seguramente la edad de mi hija, ¿vale? Lo veía siempre, siempre, tío. Y han sacado, no sé si está ya a la venta o no, la skin del Chapolin. Pero, me gusta, me gusta el juego. Me gusta la temática. Y, y me gusta el, el grupo que hay. Me gusta el grupete que hay, oye. Ahí, vamos a echar una risa. Vamos a echar una risa. ¿Os ha gustado la sorpresa o qué? Se oye un poco bajo, Raúl. Se oye bajo, se oye bajo. Pero creo que Iván ya ha comprado, eh. Ya me ha mandado también el amplificador, ¿vale? Javi, ya el chavo confirmó nuestra presencia. Dile al D que no olvide ponernos. Sí, son los dos esos que han tachado con Pain. ¿Vale? ¿Qué? ¿Os ha gustado la sorpresita? Oye, que no salga ningún salseo potente en la noche del lunes al martes. Porfa. Dejarme el fin de semana más o menos tranquilito. Que entrenemos, ¿vale? Hoy vamos a comentar unas cuantas de cosillas. Eh, como no voy a grabar hoy vídeo para cada principal para mañana. Si acaso le mandaré a... Le mandaré a Gesito para el tema de... ¿Os ha gustado, no? Pues me alegro, me alegro. Me alegro que os guste, me alegro que os guste. La verdad me mola, eh. No me acuerdo para qué fue. Me avisaron hace poco también para otra cosa, pero no me acuerdo ahora quién fue y para qué. No... No es como que llegué a decirle que no, pero es como que tampoco puse mucho ímpetu. Porque era un juego que dije yo... Uf, que esto para qué... ¿Para qué me voy a meter yo aquí? ¿Qué era? Hostia, qué coraje me da quedarme con la cosa, tío. Qué coraje me da quedarme con la cosa de no poderlo deciroslo. Qué coraje me da. Qué es lo que era. No, Karmaland, por supuesto que no. Si me invitaran a... Si me invitaran a Karmaland... Estoy flipando cómo me han invitado a Karmaland. Estas gilipollas. Estaba pensando en Tortilla. Dígame, si me invitaran a Tortilla, yo sí voy. Sí haría el hueco para Tortilla. Pues así estaría guay. Pero, ¿qué es lo que era, tío? Clash Royale, no. ¿Qué es lo que era? Era un juego que no me gusta. ¿Qué es lo que era, tío? ¿Qué es lo que era? No me acuerdo, tío. Y tenía oportunidad de ir, pero es que no me acuerdo qué era. Era un juego de estos que está muy de moda, pero como que no me importa el juego una mierda. Que no me importa que lo odio el juego incluso. ¿Cuál era, tío? Hostia, qué puto coraje me da quedarme con la cosa, tío. Free Fire. Podría ser Free Fire o alguna cosa de esas. Podría ser Free Fire o alguna cosa de esas. ¿Han hecho algo de Free Fire últimamente? No, el Amon, no. El Amon no llega a jugar nunca, pero... Podría aprenderlo. El Amon tiene pinta más... A mí me gustan juegos de... Así, de muñequitos y cositas así. Oye, bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, espero que os haya gustado mucho la noticia. Espero que os haya gustado mucho. Alasne se ha asustado, ¿eh? Alasne no estás ya para estos trotes, ¿eh? Pues nada, Alasne era una buena noticia. Era una buena noticia. Tema. Tema que ocurre con Enrique. Vídeo filtrado de la bucheo... De la bucheo a Rocío Carrasco en la inauguración del museo. Sí, lo que os iba diciendo, donde nos quedamos ante esto fue... Que... Que yo vi... O sea, yo cuando estoy en... Voy con el móvil... En mis horas libres, ¿vale? Pues cuando veo una noticia que tal... ¡Pum! O bien de Twitter, o bien de otro canal de YouTube, o bien de lo que sea... ¡Pum! Le hago captura de pantalla... Y cuando me siento a trabajar, pues voy... ¡Pum! 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 Y voy haciendo las noticias que he ido recopilando, ¿no? Pero vi la... Yo saqué el vídeo porque vi el vídeo de Enrique... Y recuerdo perfectamente que Enrique decía... No... Espero que no sea falso... Espero que no sea falso... Pero de ser real, pues... Si es real está en mi opinión... Pero que podría ser falso... Que si es falso, pues... No lo he confirmado, no me acuerdo... Ahora seguramente aquí digan algo... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es a mí... Como bien sabré... ¡Hostia! ¡Cabrón! Me creía que me había hecho un vídeo ya del TurboPlan a mí otra vez... ¡Ja, ja! ¡Hostia! Esto es al... Esto es... Pero hijo puta, vaya clip ahí, eh... Esto es... Y a ver si tenemos la oportunidad... Esto es... Porque has visto... TurboPlan... Eh... Mi vídeo de TikTok... Mi vídeo de TikTok... ¿Juan qué? ¡Juanca! ¡Hostia! El que fue tela fue el vídeo de Juanca... El de Juanca es que lo vi... Y dije... Madre mía... Es que se la suda, eh... Juanca, mira... Es que se la suda... ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era, tío? A ver... Hace tres días... Aparecen nuevos testimonios... Filtran nuevos vídeos... ¿Este puede ser? No, no, este no es... ¿Cuál era, tío? No... Denuncia... Tu madre estará al moño... Escándalo en Chiriona... ¿Cuál era? ¿Lo ha borrado? ¿Lo habrá borrado? ¿Lo habrá borrado? ¿Lo habrá borrado? Tío... O a lo mejor era la verdad digital... Claro... Me extraña que este borro un vídeo... Siete horas... Un día... Un día... Siete horas... Cinco días... Cinco días... ¿Quién era? La ha tenido que borrar, tío... Tío, ¿era un vídeo? ¿Era un vídeo? ¿Era un vídeo que era, vamos... Un montaje pero cogido de los típicos efectos de sonido gratuitos de YouTube? ¿Vale? ¿Vale? Vídeo filtrado... ¿Vale? Vamos a ver la... Las palabras... Que es lo que dice exactamente Enrique en este vídeo... Porque le ha caído una buena... Le ha caído una buena... Y unas cuantas... También ha tenido repercusión el vídeo este... Y ha sido criticado... Enrique por esto... ¿Vale? Amigos del canal... Os voy a dejar con un vídeo que no sé si es 100% en real... Voy a quitar la música... No sé si es 100% real, dice... O sea... Y el... Y el Mikel ha dicho... Asegurando, ¿no? Para que... Escuchemos bien... Lo de Enrique... Real, ¿vale? No sé si ese audio... Está trastocado... Pero bueno... Quiero que este vídeo sirva un poco de reflexión para todos, ¿no? Es decir... Yo creo que... El que no esté de acuerdo con el... Habéis visto lo que ha dicho al principio, ¿vale? Le va a dar 1,25... Os voy a dejar con un vídeo que no sé si es 100% en real, ¿vale? No sé si ese audio... No sé si es 100% real... Está trastocado... No sé si ese audio está trastocado... Hoy es el día... Sí, sí... Igualito que Jordi Wilde... Pero ¿sabes qué es lo que no tiene Jordi Wilde? Una cama como la mía... Bueno... Quiero que este vídeo sirva un poco de reflexión para todos, ¿no? Es decir... Yo creo que... El que no esté de acuerdo con el evento que se hizo el otro día... Con la inauguración... Eh... De ese... Centro de interpretación... El llamado Museo... De Rocío Jurado... En el cual estaba Rocío Carraco... Que en verdad no es museo, ¿no? Lo que pasa es que ahora la palabra museo la busca todo el mundo... Y hay que poner museo... Pero no es museo... El centro de interpretación... En el cual estaba Rocío Carraco... Hubo un desfalco por parte del ayuntamiento... 150.000 euros... Sin contar con la multitud de reformas que se han hecho... E incluso la última... Tenéis el vídeo... Que en mi opinión... Según me llega la información... Gracias doblaje de gallo... Por ese prime... Que son incluso ilícitas... Las últimas reformas que se hicieron... Me estoy refiriendo no a lo de las zanjas del ayuntamiento... Sino a las anteriores... Supeditado por supuesto por el último alcalde... Luis Mario... Y bueno... Voy a ponerlo a dejar con un vídeo... Que más que nada la reflexión que os quería hacer es... Que yo mientras que se haga dentro de unos límites... De respeto... Es decir... Unos simples abucheos... Sin insultar y tal... Yo sí estoy de acuerdo... De hecho... ¿Que está de acuerdo el cabrón de Enrique con los abucheos? ¿Será mamón? Yo no estoy de acuerdo con unos abucheos... O sea... Está viendo la muchacha un... Un museo en homenaje a la madre... Si no es una cosa que esté haciendo daño a nadie... Messi me dice a mí que la están abucheando... En un acto que te digo yo... Político... Imagínate... Un acto político... Por ejemplo... Una vergüenza... Valdeperas... En el Congreso... Eso ya es... De traca... ¿No? O sea... El otro día estaba diciendo... Tengo que informarme bien de lo de Valdeperas... ¿Vale? Cuando lo informe bien... Os lo explico bien... Porque no estoy muy puesto... Y no me gusta hablar las cosas de insabés... Pero lo que he visto por encima... Es que Valdeperas... Ha dado como una charla... En algo del Congreso... O algo relacionado con el Gobierno... No me hagáis caso... Que a lo mejor la estoy cagando... Y me estoy equivocando... Pero como sea así... Después de que Irene Montero... Ha tenido la cara de decir... Que hay que ver Facebook... Que se monta en un... Barco con un... Delincuente... O algo por el estilo... Y ahora ellos... Estén llevando el Congreso... A los de la fábrica... Es que no quiero equivocarme... A lo mejor la estoy cagando... Y me están metiendo un Facebook... ¿Vale? Que me cuelan Face New... Muchas veces me las cuelan... Lo que pasa es que... Restifico cuando me las cuelan... Al final estamos aquí todos los días... El trabajando... Pum, 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 pum... Intentas comprobar... Pero es lo que te digo... O sea... En una cosa como esta... En una cosa como esta... A ti te mandan un vídeo... Con unos abucheos... El vídeo tú lo ves... Y vamos... Lo ves y es completamente un vídeo real... Creo que de hecho... Lo acabamos de ver aquí en el canal de... De los Huancas... Mira el vídeo como era... Este... O sea... Tú ves el vídeo y... Y como coño... Como coño... O sea... Es difícil... Caer en que eso es falso... O sea... Así de primera... Yo veo el vídeo y digo... Hostia... Pues sí... Es que parece muy real... O sea... No es el típico... Audio... Predeterminado... Este que hay en Youtube... Que tú pones abucheos en Youtube... Y lo notas... No... No... Es un sonido que está... Muy bien acoplado... Porque además como que... Parece que se escuchan... Como que enfrente hubiera gente aplaudiendo y demás... Pero que por detrás y así... Hay gente también abucheando... Como ha pasado en muchas otras ocasiones... Como en otras muchas cosas... ¿Sabes? A ver... Aquí por un lado... No le da total credibilidad... A lo que va a poner a continuación... Pero lo pone... ¿Vale? Y lo analiza... Es creíble... Y se ha criticado que lo ponga... Pero es que no le da tampoco... 100% de credibilidad... Pero vamos a ver qué dice de esto... Si algún día yo hiciera una quedada... Eh... Con suscriptores... Y a mí quisieran venirme a algún hater... A abuchearme... Simplemente con respeto... Porque no le gusta mi forma de... De informar... Porque no les traigo bien... Por lo que sea... Siempre con respeto... Sin llegar a querer acercarse para agredir... Ni nada de eso... Yo lo veo dentro del margen... De la libertad de expresión... Con totalmente... Eh... Válido, ¿no? En mi opinión... Yo creo que... No sé qué ha sido... No estoy de acuerdo yo ahí... Creo, ¿eh? O sea... ¿Respeto a buchear? Es lo que te digo... O sea... Depende de... O sea... Si es un acto político... Por ejemplo... ¿No? Que se está hablando de política... ¡Uh! O una obra de teatro... ¿Qué te digo? Que no sé qué ejemplo poneros, ¿no? Hay ejemplos en los que sí veo... Más o menos justificable, ¿no? Un abucheo... Pero, hombre... Alguien que haya hecho algo... Malísimo... Que, claro... Me vais a decir... Es que Rocio Carrasco ha hecho algo malísimo... Eh... No creo yo que fuera el momento... Si hubiera sido real, ¿eh? El audio... O sea... No lo veo oportuno... Estaba abriendo un museo... O sea... ¿Qué a dónde vas a ir a buchearle ahí? ¿Me entiendes? No sé... No sé... Había que hacerle entender... Tanto a Rocio Carrasco... Como al Ayuntamiento de Chipiona... Al alcalde... Que, bueno... No se han gestionado ahí las cosas... Y, bueno... Os dejo con el vídeo... Insisto... No sé si es 100% real... Pero, más que nada... Quería hacer este vídeo... Para serlo un poco reflexivo... Para daros mi opinión... Y para que vosotros me deis la vuestra... ¿Qué opináis sobre los bucheos...? Claro... Por ejemplo... Lo de bocadillo de Wismichu... Claro... Si tú a mí me dices... Que Wismichu... Mmm... Va a... ¿Qué te digo yo? A un fotocall... Con sus seguidores... A firmar cómic... Y va la gente a buchearlo... Hombre... Pues me parece que... Hay que tener una... Vida un poco más interesante... Para hacer eso... O sea... Si no te gusta ese youtuber... Pues no vayas y tal... Ahora... Lo que hizo con la película... Que puso un bucle... Lo que hizo a gente... Y para allá... Para la película... Y todo el rollo... Pues ahí sí veo... Más que lógico que... Que vaya cag... Vaya mierda que hizo, ¿eh? O sea... Vaya cagada... Vaya mierda que hizo con eso, ¿eh? Vaya cagada que hizo con eso, ¿eh? Pero ahí sí es normal un abucheo... En ese contexto, ¿sabes? En este vídeo que os voy a poner... Se le hicieron tanto a Rocío Carrasco... Como al alcalde de Chipiona... Como ya sabéis... Nos vemos en el siguiente vídeo... Y os dejo con los abucheos... Muy mala calidad, ¿no? También el vídeo puede estar trastocado... Tocado como dice Enrique, ¿vale? Es muy colable... Enrique a raíz de esto... A raíz de esto... Eh... Le dedican... En sí... Este vídeo, Lau y Miquel, ¿vale? Vamos a ver... Después de este vídeo... Ah, o sea que Lau y Miquel... Le han dedicado un vídeo... O sea, no es que... No es que en un directo le hayan hecho un extracto... Yo me creía que era dentro de un directo... Que como hemos escuchado... No le da 100% de credibilidad... Sí que lo pone en el canal... Sí que pone el vídeo... Eh... Da la duda... Da... Da... El beneficio de la duda... Porque no es... Youtuber dan por válida... Una noticia falsa sobre Rocío Carrasco, tío... Tío... Nunca me meto con Lau y Miquel, ¿eh? Cuando veo cosas... Pero, tío... Eh... Ellos se han comido una noticia falsísima... De un panfleto penosísimo... Eh... Al que tuve que denunciar en su día... Bueno, no a ellos... Pero al español sí en su día... No llegué a denunciarlo porque borraron todo... ¿Vale? Eh... Pero, vamos... Duró... Duró 10 minutos... No me acuerdo con quién contacté... Creo que contacté con... Con uno de los dos redactores jefes del español... Y... Y lo borraron rápido... Mandé el Burofá... Sé que mandé el Burofá de rectificación... Que ya no lo publicaron... Porque se... Se agarraron a que... Ah, bueno, es que no existe nada... Es que hemos borrado todo... Porque borraron hasta los tweets y demás... Pero... El blooper este, ¿no? O sea... De hecho, vamos... Podemos verlo... Podemos comprobarlo... Que yo, por supuesto... Con respeto a ellos... Yo respeto su opinión y todo el rollo... Pero, meh... Siendo adjetivos... Igual que le digo a Enrique... Lo que no esté de acuerdo con él... Pues... También se lo digo a... A Lau... A Lau... Y Miquel en este caso, ¿no? Fue... Fue la noticia de Chayo... Que la estuve comentando... Además que fue patetiquísimo... No por parte de ellos... Patetiquísimo por parte de los que publicaron la noticia... Pero que ellos se comieron ahí una noticia falsa... También... Y no sé si habrán rectificado... Habrán dicho algo... O habrán criticado esa noticia falsa... Pues yo, por ejemplo... Cuando... Cuando veo una noticia falsa de Rocio Carrasco... Ellos saben... Ellos lo saben, además... Que yo lo critico... Cuando yo veo una noticia falsa de Rocio Carrasco... Lo condeno... Fue el día 6... Porque me acuerdo que era como que el 6 sacado... El 6 Chayo habló en semana... Y el 7 vinieron los de blooper esto... Con el titular falso... 5... 6... Mira, ahí no lo han quitado... O sea... Han criticado primero... Han criticado primero... La noticia falsa de Enrique... Pero ellos no han quitado esto... Mira... Esta noticia... Ya esto es interesarse... Lo he explicado dos veces... Pero no me importa explicarlo... Más rápido en una tercera... ¿Vale? Esta noticia... En una primera instancia... Eh... El titular era este... 1.800 euros... Tal cual, ¿eh? O sea... El titular era este... Tal cual... 1.000... Espérate que me está hablando mi hija... No, 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 no Gracias. Yo ya he publicado capturas de este titular. O sea, el titular es falso. 180.000 euros callaron a Chayo Moedano. Así fue el acuerdo por el que ha dejado de hablar de Sálvame. Este era el titular de la noticia, ¿eh? No, ya no puedo decir si han cambiado también algo del cuerpo porque no he conseguido capturas del cuerpo. A lo mejor, Iván, mira a ver si en la caché de Google hay algo. Que muchas veces a lo mejor miras en caché y te sale si han editado o no, ¿vale? Pero 180.000 euros callaron a Chayo Moedano. Esto es una burrada, ¿vale? Dice, el acuerdo, así fue el acuerdo por el que ha dejado de hablar de Sálvame. Yo aquí tengo varias cosas que criticar, ¿vale? Tanto al periódico como, por ejemplo, a la Oimíker, ¿vale? Lo digo con todo el respeto del mundo y de corazón. En primer lugar, 180.000 euros callaron a Chayo Moedano. Punto número uno. El dinero no se lo han dado a Chayo. El dinero era un pacto al que han llegado con el marido de Chayo, que es con el que cometen el delito, ¿vale? O sea, el delito lo cometen las productoras. Si no, no le ofrecen un pacto, ¿vale? Si a mí me acusan de atracar un banco y yo no he ido, y yo esa noche estaba aquí comiéndome unas croquetas del Mara, que estuve el otro día con Enrique y cenando, nos pusimos los dos rehondos. No había el sueño que me entró por el camino, nada más que del lote de croquetas que nos dimos. Yo no ofrezco ningún acuerdo. Pero aparte es que el delito lo cometieron. Si es que eso ha sido tangible. O sea, es tangible. Fue público. No es como, venga, presunción de inocencia. No, 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 no. Es tangible. A ver lo que me manda Iván. Sí, claro. De hecho, en la búsqueda de Google todavía te aparece este titular, ¿vale? Igual que aquí. Aquí te aparece, pero ahora te metes, pum. Y te sale el titular ya modificado. ¿Me entiendes por qué lo has modificado? Porque es una burrada, ¿vale? Pero bueno, por parte, las críticas. A lo que voy, ¿vale? Para no perdernos. Punto número uno. Los 180.000 euros no se lo pagan a Chayo. Y mucho, se lo pagan al marido. Pero mucho menos para callarla. Se lo pagan porque han cometido un delito contra ella. Que no es una condena. Ya, bueno, a lo mejor podrían haber estado cinco, seis, siete años más perfectamente. Después de ya casi los diez que llevan. Entre recursos, no sé qué, no sé cuánto. Y hubieran conseguido a lo mejor lo mismo o menos. Eso no lo podemos adivinar. El futuro no se puede adivinar. O, bueno, ni siquiera es el futuro. Serían otra línea temporal, ¿no? Otro multiverso. Eso no lo podemos averiguar. Podría haber caído cárcel para esta gente o no. Pero bueno, 180.000 euros es una buena cantidad. Por la que yo lo mismo podría perdonar. A ver, perdonar. Sentirme satisfecho. ¿Vale? Es que me hace mucha gracia. 180.000 euros. Fíjate, tú se ha vendido por dos duros. Y es como, ¿180.000 euros, colega? 180.000 euros es una buena casa. Pero una buena casa, ¿vale? Pero bueno. 180.000 euros no son para Chayo, son para Andrés. Y punto número dos. No es que se lo den para callarla. Ni para contentarla. Osía, muchísimas gracias por hacerte miembro, rey. Lo agradezco de corazón. De verdad, cabe que seas así miembro. Se lo dieron porque cometieron un delito tangible contra él. Publicaron, todas estas productoras publicaron la ficha policial del marido. Sabiendo que fue obtenida de una manera ilícita, además. Es que se veía incluso el marco del programa. ¿Vale? Así fue el acuerdo por el que Chayo ha dejado de hablar de Sálvame. Falso. O sea, Chayo no ha dejado de hablar de Sálvame. Si precisamente... O sea, esta noticia es del día 7 de julio. Para intentar tapar la noticia que sacó Semana el día 6. En donde Chayo hablaba de Sálvame. O sea, Chayo da una noticia en la revista Semana. Diciendo, yo y mi prima, a mí mi prima me ha fallado. Porque ella y yo íbamos de la mano para hundir a la fábrica de la tele. Judicialmente. Y mi prima, pues, ha negociado con ellos y tal. O sea, es que me hace mucha gracia. Y cuando... Están criticando... Están criticando. Imaginaros que el acuerdo fuera con Chayo. Critican a la que acepta el acuerdo en vez de a los que cometen el delito. Yo es que esta mentalidad no la entiendo. Yo entiendo que por ideología tú te creas a Rocio Carrasco y que tú la apoyes. Y que ya esto sea como bandos. El que esté con Rocio Carrasco es bueno y el que esté con el Rocio... Es malo. Aquí no hay ni grises ni nada. Pero hombre, aquí estamos hablando no de Rocio Carrasco. Aquí estamos hablando de un caso. Es que fíjate tú, ¿eh? O sea, fíjate tú ya en la objetividad. Y con todo el cariño, ¿eh? Alao y Miquel. Yo los conozco hace mucho tiempo y sabe que los respeto. Pero hostia, vamos a ver. La lógica. La lógica. Aquí estamos hablando de un proceso penal en el que se le acusa a la fábrica de la tele y a otras productoras de haber publicado la ficha policial del marido de Chayo. Y en vez de, cuando se enteran que lo asuelven y tal, pedir perdón, lo que hacen es dedicarse durante años a perseguirla, humillarla, meterse con ella, con su TikTok, con su historia de Instagram, con cómo baila, la graban de lejos en un concierto y mira qué sonrisa y qué dientes tiene, la humillan de cómo canta, de cómo actúa. No entiendo. O sea, ¿por qué se apoya a los que cometen el delito? O sea, que esto ya no es presunción de inocencia y tal, como lo de Antonio David. Esto es que, la ficha policial, todos hemos visto que la han publicado. Igual que publicaron la de José Fernando. ¿Qué pasa? Que como ahora son del bando de Rocío Carrasco y Rocío Carrasco dice ser una mujer maltratada, aunque la justicia no lo diga, vamos a apoyar a los que estén en esa productora. Es que no entiendo la lógica. O sea, yo por lógica, yo apoyo a los que, a Chayo en este caso y a su marido, ¿no? Mi lógica. O sea, y se... No, no, la lógica de esta gente, no solo la oísmique, sino todos los que defienden a Rocío Carrasco, es meterse con Chayo por coger dinero. Y es como, claro, pero si es que si hubiera llegado hasta el final, el honor y la moral y el daño no es reversible. O sea, el honor no lo... O sea, el daño que le hayan hecho con la ficha policial y tal, ese daño no... Lo van a compensar con dinero. O sea, al final, una condena hubiera sido dinero, seguramente. No van a pisar la cárcel, seguramente. O sea, igual hubiera sido con dinero. Bueno, pues si ha llegado a un acuerdo que la cifra le parece más o menos lógica, no a ella, ni a él. Seguramente la cifra le habrá parecido un buen pacto al abogado que lleve el caso. ¿Sabes? Pero es que no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza que en esto no apoyen a Chayo. Y que se metan con Chayo. Oye, que luego tú estás en contra de lo que Chayo diga de su prima. ¿Vale? Si yo en la segunda temporada hay cosas en las que soy carrasquista. Yo hay cosas en este segundo documental que yo me las creo tal y como la está contando Rocio Carrasco. Hay cosas que no me las creo, hay cosas que tienen sus matices, hay cosas que veo mal por parte de Amador, hay cosas que veo... ¿Pero en esto? O sea, es que esto es tangible. Es que aquí lo que tenemos es una productora, aquí tenemos a Goliath haciendo lo que le sale de la polla porque tiene pasta. ¿Vale? O sea, aquí tenemos a Goliath haciendo lo que le sale de la polla porque tiene pasta. ¿Se me apetece hoy que publicas la ficha policial? Pues la publico, me la ha pasado un policía y yo la publico. Ya está, te voy humillando 10 años, durante 10 años te humillo y echo a tu madre de aquí porque tu marido no nos quita la denuncia. Y entonces en vez de pedirte perdón e intentar que la denuncia se retire de otra manera, pues lo que hago es humillarte, 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 humillarte. Y eso no es acoso. Acoso es lo que ha hecho Antonio David durante estos años a Rocio Carrasco. Pero lo que le han hecho a Chayo no. Yo desde aquí le digo a todos los carrasquistas que se tienen que dar cuenta de una cosa. Y que si quiere les hago un vídeo con toda la recopilación, ¿eh? Los que más han machacado a Rocio Carrasco durante todos estos años, más que Antonio David y sin Antonio David en el plató, ha sido la fábrica de la tele y sálvame. ¿Qué pasa? Que ahora porque le han hecho un documental que no se lo han hecho de buena fe, que no se lo han hecho porque ahora se hayan vuelto feministas y se hayan arrepentido. El documental lo han hecho bajo acuerdo de que le quitaran las demandas. O sea, critican a Chayo, que no es Chayo, es su marido, pero critican a Chayo, pero no criticáis el acuerdo de Rocio Carrasco, que ese sí que es millonario. Porque se metieron conmigo que dijera millonario. Que es millonario, si hablamos de pesetas, ¿vale? Pero que el de la Carrasco sí que era millonario. Pero es que no entiendo la lógica. Yo si alguien que sea contraria a mi pensamiento quiere subir aquí y debatir, porque sobre el tema de violencia de género me decía que ningún youtuber carrasquista quería debatir porque es la violencia de género y no se puede debatir sobre eso. ¿Vale? ¿Sobre esto podemos debatir o tampoco? ¿Sobre esto podemos debatir o tampoco? Rocio Carrasco hizo un acuerdo con la fábrica de la tele, eso está en una sentencia. En la sentencia que gana Antonio David, de la cual no se hacen eco ninguno de estos. Rocio Carrasco y Fidel hacen un acuerdo con la fábrica de la tele, tele 5 no sé qué, se retiran todas las demandas de indemnizaciones y se hace el documental. Y ahora de repente nos ponemos de parte de la fábrica de la tele, de Jorge Javier, de María Patiño, de todos. Yo entonces no me creo en vuestro... No creo. O sea, es que yo realmente... Yo no me creo vuestro apoyo a... O sea, me sabe mal, de verdad, poner en duda el criterio de nadie. Pero es que no me creo vuestro criterio. Yo no me creo que esta gente ahora de repente se crean que Luis Pliego es bueno, que Jorge Javier es muy bueno, que la fábrica de la tele es muy buena. No me lo creo. O sea, lo único que yo veo aquí es que la gente se basa en equipos, como equipo de fútbol. ¿Vale? O sea, es como... La fábrica... Sálvame. Ha sido lo que más ha machacado a Rocio Carrasco, pero sin estar Antonio David trabajando allí. Todos los años anteriores. Os puedo decir un montón de burradas que han dicho de Rocio Carrasco allí. Insinuaciones injuriosas... Que ni puedo mencionar yo aquí. Que han hecho de Rocio Carrasco. Colaboradores, ¿eh? Que no tienen nada que ver con Antonio David. Y ahora se lavan las manos diciendo que... Es que era el brazo ejecutor. Es que había... Estaba Antonio David por detrás y le iba diciendo a cada uno lo que tenía que decir. Toma. Cada uno era responsable de lo que decía. Lidia Lozano dijo que Fidel le había dicho que tuviera cuidadito con los frenos del coche. Eso lo dijo Lidia Lozano y se comió una demanda de cojones. Y ahora... Y ahora son feministas. Pero es que yo esto de verdad no lo entiendo. No lo entiendo. Y aquí... Os vuelvo a repetir. Aparte de que el titular es falso en tres o cuatro puntos. Y mira que son dos frases. ¿Vale? Le das... Y como ya ha tenido que hacer lecturas... Lecturas. En muchas ocasiones. Porque si nos vamos a meter con el guajo... Manuela, muchas gracias. Que lo veo lícito. Que yo soy el primero que lo critica. Cuando pone un titular falso. Pero si vamos a criticar a Juanjo. Y vamos a criticar a Juanca. Y vamos a criticar a Enrique. Vamos a criticar a lecturas. Cuando puso varapalo judicial para Gloria Camila. Rocío Carrasco le ha ganado la demanda. Cuando eso es mentira. Y tuvieron que modificar ese titular también. Porque era falso. Y Gloria Camila les pegó un toque. Aquí han tenido que cambiar el titular. No sé si el contenido. Pero ¿por qué... ¿Por qué... ¿Por qué esto no lo modificamos? Si yo aquí lo digo. O sea, han tenido... Han tenido que cambiar el titular de la burrada que habían puesto. Ese panfleto en su línea. A Chayo no le pagaron 180.000 para que no hablase de Sálvame. Se lo pagaron a su marido porque difundieron su oficia policial. Tampoco ha dejado de hablar de Sálvame. Es que el titular es falso. Y lo han tenido que cambiar. Pero no es que lo hayan tenido que cambiar. Es que si han hecho un acuerdo en el que no... No pudiera hablar más de... O sea, en el que hay confidencialidad. Oye, mira, yo te doy esta pasta. Yo te pido perdón aquí. Y yo te doy esta pasta. No vuelvo a difamarte. Y tú tampoco... Y hay una... Es un pacto. O sea, si están de acuerdo las dos partes en ese pacto, pues están de acuerdo y no es nada criticable. A mí me parece más criticable el acuerdo de Rocio Carrasco. Con el tema del documental. Que la estrategia le ha salido medio bien. Pero, hombre, si lo criticamos, lo criticamos todo. ¿No? O sea, yo critico... Yo critico... Cuando sacan noticias feis de Rocio Carrasco. ¿Vale? Esto lo dediqué un tuyo el otro día. O sea, cuando empezaron a decir algunos youtubers... Que todavía hay algunos que lo siguen diciendo. Que Rocio Carrasco y la fábrica de la tele falsificaron documentos médicos para ponerlo en el documental. Una puta chorrada de mierda. Que ya lo expliqué y hay gente que todavía no lo entiende. Que sigan en lo suyo. ¿Vale? Cuando sacaron también el audio este que sacó Juanca. Que se lo comió Federico Jiménez Losantos. No sé qué. Ustedes sabéis y estáis de testigo. Que yo lo he criticado. Y lo he explicado bien. Para que la gente no esté mal informada y tal. Hostia. Ahora esto qué pasa. Que como es un aspirante a panfleto de Sálvame. Lo compartimos la noticia y ya está. Pero no es que compartamos la noticia. Es que estamos apoyando a los que cometen el delito. En vez de a los que lo han sufrido. Por simples bandos. Y es como. Pero si es que Chayo. No es que no haya dejado de hablar de Sálvame. Es que Chayo. El marido de Chayo. El abogado me imagino. Habrá visto conveniente aceptar ese acuerdo. Pero es que ahora viene la operación de Lux. Rosario. Muchas gracias. Corazón. Es que ahora viene la operación de Lux. Que ahí tendrán que ofrecer otro pato. Por ese marrón. Van remendando marrones. Entonces. No entiendo. De verdad. Yo es que hay cosas que no las entiendo. No está seguro. Y luego. Pues da un poco esa reflexión. A raíz de eso. Que Rocío Carrasco se ha convertido en la musa de las fake news. Ya no es de extrañar a nadie. Y es que da igual el lugar. En el que se hable de la hija de la más grande. Televisión. Prensa. Radio. Medios digitales. Redes sociales. Las fake news en torno a Rocío Carrasco. Nos las encontramos a diario. Como la que nos hemos encontrado en esta plataforma. En un canal de YouTube que cuando se le hace. Sí que lo he dicho ya otras veces de haber visto a este chico que me gustaba bastante el setup. Pero bueno. Más allá de eso. Poco lo he visto. ¿No? Una crítica nos acusa de querer acabar con su trabajo. Pero tal vez no habría cabida a esa crítica. Si hicieseis vuestro trabajo bien. Asegurar que la hija de la más grande fue abucheada junto al alcalde de Chipiona. En la inauguración del museo de Rocío Jurado. Es lo más patético que se puede llegar a hacer. Más que nada porque hay cien... Fíjate ya como lanza ¿no? Como lanza esto hacia Enrique. Este chico sí que apoya a Rocío Carrasco ¿vale? Con lo que estaba diciendo ¿no? Dice... Tú puedes creerte y apoyar a quien quiera. Lo que no veo... Lo que no se puede convertir esto para mí es... Bueno, bueno. En la marea azul también hay gente así ¿eh? Y bueno. Y tenemos algún youtuber que actúa de esta forma. Y encima es mentira. Porque no puede ver a Antonio David pero actúa de esta forma. O sea, hay más de un youtuber ¿eh? Hay más de un youtuber que actúa como si fuera Marea Azul, súper fanático de Antonio David, justifica todo a Antonio David. Y no lo puede ver ¿eh? Pero lo hace, lo ha intentado dos o tres veces pero es que el público que le da dinero es ese. Respeto. Con todo el respeto tú tampoco es que seas el colmo de la objetividad. Que llevas el docu-fake como verdad absoluta aún habiendo pruebas de hemeroteca de las contradicciones. Totalmente. Me parece esto muy bueno de Alazne. Que lo tendrá bastante más corroborado que yo. ¿Esto qué es? Pero vamos, yo me quedo aquí flipando. O sea, ¿esto qué es lo que es? Esto... ¿Por qué y de cuándo y... O sea, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? No sé. O sea, flipo ¿no? Yo he visto cositas pero poco ¿eh? Sí que me gustaría pedir que no faltéis respeto a este señor, a este tío ¿no? Que tengamos nuestra diferencia de rollo pues yo no lo apoyo, no veo su contenido, no me gusta lo que no es su objetivo o lo que ha dicho Alazne ¿no? Cogerme un poco como ejemplo lo que ha dicho. Una opinión sin faltar de respeto. ¡Pum! Ya está ¿vale? Es un estético que se puede llegar a hacer. Más que nada porque hay cientos de directos y cientos de medios de comunicación que acudieron a esa inauguración durante ese día. Y los vídeos están ahí. Bien, esto es lo que asegura en un canal de YouTube que pasó el día de la inauguración del Museo de Rocío Jurado. Miradlo vosotros mismos y vosotras mismas y sacad vuestras propias conclusiones. Yo lo que no entiendo que sí queda un aire muy de elegancia no nombrar a la gente, pero no entiendo por qué, o sea, como dice, a ver, él pone como crítica sobre este vídeo a él desinformar y tal ¿no? Cuando Enrique ya le daba duda a esto, no le daba la credibilidad ¿vale? Pero él ya pone como esto de malinformar ¿no? Y al final pues utilizar la desinformación para hostigar a Rocío Carrasco porque él la apoya y entonces pues ahí está ¿no? Yo estoy en contra de que se hostigue a Rocío Carrasco, pero lo que yo no puedo, lo que yo no veo bien es que tú cojas un ejemplo para ya con esto dar a entender, generalizar, que la gente, no lo dice literalmente por supuesto ¿no? Pero con esto es como que, bueno, tened cuidado porque cuando se diga algo malo de Rocío Carrasco seguro que está manipulado o es falso ¿sabes? Es ahí, es por ahí por donde yo creo que van los tiros ¿sabes? En plan, mira eh, o sea, Rocío Carrasco cuando se habla de ella es que es falso, cuando es malo es que es falso, coño, sácate un videíto, sácate un videíto sobre el tema este que le están pidiendo un año de cárcel a Rocío Carrasco que esa noticia no es falsa y no la están comentando en Sálvame ni en Lectura, o sea, no la comentan, no existe esa noticia es que yo no, a ver, irónicamente ¿no? no entiendo por qué esa noticia no se da, si es parte de la historia ¿no? o sea, ¿es parte de la historia? ¿queremos dar todas las noticias o qué? porque la noticia de que Antonio Bavís se separaba se sacó antes que la anunciara él y que estaba con Marta Riesco se sacó antes que estaba él y el tema del alzamiento de bienes de Antonio Bavís, eso se ha dedicado a dos capítulos ahora a Rocío Carrasco le están pidiendo un año de cárcel, ha intentado recurrir, le han rechazado el recurso y ahí no se habla entonces, entonces, vamos a admitir que Sálvame y Lectura no son medios de comunicación están obligados a ser un panfleto de Rocío Carrasco y solamente contar lo que le interesa a Rocío Carrasco, punto no informar, oye, hay esto y hay esto que ya luego cada colaborador, pues yo estoy a favor, pues yo estoy en contra no, no, ah, pero hay esto y esto, no, 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 solo lo bueno y la de gente que han echado porque no estaban bailando el agua diciendo con este mensaje algún canal de YouTube pretende, algún canal de YouTube pretende, dar, no dará dar a entender que Rocío Carrasco fue abucheada durante la inauguración del museo no puedes afirmar, no puedes decir que lo que quiere dar a entender Enrique es que abuchearon a Rocío Carrasco él dice, me he encontrado esto, tengo dudas, puede estar trastocado lo voy a enseñar y voy a hacer una reflexión sobre ello como os digo, desmentir este tipo de noticias es tan fácil como acudir a las redes sociales o a cualquier medio de comunicación acreditado que estuvo durante la inauguración del museo de Rocío Jurado para darse... claro, o sea, cualquiera de los medios que estuvieron allí seguro que son completamente de fial a ver, a ver, ¿qué medios estuvieron allí acreditados? ¿qué medios estuvieron allí acreditados? eeeh... inauguración de museo Carrasco a ver, ¿qué medios estaban allí acreditados? ¿la razón? ¿estuvieron allí? ah, bueno, no, esto es abierto al público semana que ustedes decían que no es un medio bueno, que es un medio de mierda la vanguardia que también decían que es una mierda bueno, no es literal, ¿vale? no creo que cojan mis palabras pero o sea, entonces nos podemos fiar de la vanguardia, la razón y semana nos podemos fiar entonces de la razón, la vanguardia y semana, ¿no? vale, vale, para saberlo, ¿no? no se cuenta que lo que estás contando es mentira pero claro corroborar que lo que vas a contar es mentira no daría cabida a un vídeo no daría cabida a la monetización y no daría cabida a alimentar a ese público que quiere seguir criticando y machacando a Rocío Carrasco, ¿verdad? voy a poneros un vídeo en un lugar casi muy cercano de donde se grabó ese supuesto vídeo con los abucheos de una usuaria en Twitter que además estuvo retransmitiendo varios directos durante toda la inauguración del Museo de Rocío Jurado de la apertura este es el momento exacto en el que Rocío Carrasco y el alcalde de Chipiona salen a saludar y este es el sonido original de dicho vídeo sería muy lamentable irte pa' aquí pa' buchea o sea, si no te gusta y no estás de acuerdo con ella, lo que sea, no vayas como veis, acudir a Twitter y comprobar que esa noticia es falsa es de lo más sencillo, pero claro contar que lo que vas a contar es mentira no te da visitillas, no te da dinerillo no tienes a la gente contenta pero es que tampoco dice que es verdad es que daría igual, o sea, mira nada más que haya gente en Twitter nada más que haya gente en Twitter esto es como cuando a mí me dicen de apoyar a uno a mí me hace lo mismo, ¿no? vamos a ver tú puedes coger y poner un vídeo de título los abucheos a Rocío Carrasco en la puerta del museo de su madre ¿vale? y le pones una miniatura ¡uh! ¡fuera! y ahora luego en el vídeo pues tú explicas mira se está diciendo esto en redes sociales que sepáis que esto es mentira que el audio original es este ¿sabes? y haces un vídeo desmintiendo una noticia falsa como he hecho yo yo cuando lo de cuando Juanca hizo la noticia está falsa del audio judicial de Rocío Flores contra su madre ¿no? yo saqué un vídeo y le puse de título el audio filtrado no sé qué y ahora luego pues te digo la verdad ¿he ganado dinero? el mismo que hubiera dicho que el audio era real o sea las visitas no dependen de lo que tú digas dentro del vídeo o sea las visitas no depende de eso porque la gente no sabe lo que tú vas a decir antes de entrar a ver el vídeo las visitas son el título que tú pongas entonces no 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 Enrique no lo ha hecho con mala intención de hecho es que no lo ha asegurado ni le ha dado toda la credibilidad es que yo creo que lo ha utilizado para lanzar una pullita a Enrique cuando no es así si fuese así ya se ha dado en alguna ocasión que Enrique ha cogido y ha rectificado porque Enrique coge y rectifica ahora voy a soltar un poco mi opinión porque creo que ya no va a hablar más sobre el tema mentiras en torno a Rocío Carrasco ¿verdad? ay luego son Lau y Miquel que son muy malos e intentan desprestigiaros y acabar con vosotros en fin nosotros nos vemos en el próximo vídeo recordad que las noticias falsas se las acaba pillando tan fácil y un abrazo enorme a todos los que vengáis por ella un besote enorme guapísima aquí estamos con el sarseito fácil como esta adiós o sea sí que el chico Miquel es como muy elegante a la forma de hablar en la forma de hablar es muy cuidado me gusta como transmite como comunica pero más allá de todo eso más allá de todo eso al final no deja de ser que ha utilizado algo que se ha puesto en duda para enseñarlo como que no era una duda sino era una afirmación de mirar este vídeo filtrado abucheando a Rocío Carrasco y utilizarlo para generar visitas cuando no es así que si hubiera sido así estaría bien la crítica yo sí que diría había algo que comenté con más con algunas espectadoras con algunos sicarios y alguna gente que andaba por el chat en el anterior directo si no me equivoco que a ver ya cada uno elige el contenido como lo hace cuando lo hace o si está falto de contenido utilizar alguna que otra cosa por lo general canales como el de Enrique se dedican a dar noticias informar opinar en cierta parte desmentir o alguna que otra cosa en general vale entonces igual sí que necesita contenido que esto yo lo estaba hablando si el canal se trata de de informar pues igual si necesitas contenido y ocurre como como Enrique que utiliza esto que no es algo como para informar sino que sí que crea un poco de dudas crea dudas vale es un contenido que llama por supuesto pero no informa como tal hace una reflexión lo trae como contenido pero no informa entonces sí que es es algo distinto a lo que suele hacer y esto sí que lo digo yo que depende de cada canal a veces canales como el de Enrique que hacen constantemente contenido pues habrá en algún momento que no tengan contenido y lo mismo que un día te trae el vídeo este filtrado en el cual pone entre comillas bueno pone pone en duda pues otro día te hace una parodia y te habla no sé qué de Javi o te dice algo de Karimán porque también hace cada tanto hace alguna parodia o algo y te pone un título un tanto jugoso entonces esto es ya a libro creo que Enrique subió un vídeo a ver creo que es este bienvenidos amigos del canal bueno disculpad los cortes no sé qué está pasando aquí con la conexión pero bueno como el vídeo es para tontos seguramente el que lo vea ya entenderá que es para él cuando subo el vídeo del vídeo filtrado que tiene que ver los cortes con la conexión si el vídeo es grabado valga la redundancia sobre los abucheos a Rocío Carrasco bueno bienvenidos amigos del canal os voy a dejar con un vídeo que no sé si es 100% real vale no sé si ese audio está trastocado pero bueno quiero que este vídeo sirva un poco de reflexión para todos mis primeros 5 segundos digo que me parece que a mí que los 5 primeros segundos los ha saltado ese chico digo creo que no es 100% real nos parece da la sensación de que no parece 100% real con lo cual este vídeo lo hago más que nada para hacer una reflexión vale que está bien que se abuchee para hacer bueno en modo reflexivo para hacer un poco digamos hacer entender tanto Rocío Carrasco como que bueno ha vaciado las arcas públicas como al propio alcalde vale esa es mi intención e incluso digo más si algún día hay alguna quedada con suscriptores que si a mí me quieren abuchear que también lo hagan a dónde voy lo que yo no querría es que ni a mí ni a Rocío Carrasco ni a nadie vale el hecho de que no os caiga bien no os la creáis o lo que fuera os sobrepasarais ese límite y querríais no sé insultarla o agredirla tanto a ella como a mí ahí es donde vería yo que se han extrapolado los límites vale creo que he aclarado esto que en ningún momento he vendido un vídeo filtrado porque lo aclaro en el vídeo pero bueno los que no dan pa' más no dan pa' más os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo pues bueno yo creo que este tema ha quedado clarinete ¿no?